Aguacero de Mayo que va a caer 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 Me va a caer, agua que va a caer, agua que va a caer, agua que va a caer. Un resfriado puede coger, agua que va a caer, en carras brisadas no muero ensondado, agua que va a caer, yo vi, yo vi gente a correr, agua que va a caer, Belén, Belén, agua que va a caer. Música 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 Que va a caer Agüita bombón Agüita bombón Pa' Johnny Blanco, agüita bombón Dale Cortijo, agüita bombón Pa' Mario Cora, agüita bombón Bom, 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 bom Agüita bombón Agüita bombón Oye, ellos quieren agüita bombón Pa' los fuerzas caras, agüita bombón Agüita bombón Dase la Cortijo, que ellos lo quieran Agüita bombón 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 Agüita bombón